¡Oh, el tiempo! Me dice estar solo y no puedo más Nada resultó como lo pensamos Quizás será solo un vuelto Quisiera saber en qué estás pensando Jugas a perder lo que más amás No puedo cambiar si ya estoy afuera Quisiera estar solo un rato más Aunque sea un rato Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Ya no sé muy bien lo que vas a hacer Gracias por ver el video.